En el vídeo que tenemos hoy os voy a mostrar a cómo ser un auto en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido Espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás Y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor Estamos en un vídeo muy especial Y es que tenemos un vídeo de cómo ser un coche, un auto, un vehículo en Brookhaven Así que prepárate porque va a ser muy épico Vamos a empezar ya de ya Lo primero que tenemos que hacer es venir por aquí Vale, vamos a quitarnos nuestros accesorios Vale, muy importante Y nos colocamos este código de aquí de nuestro primer coche A ver si os gusta, es este código Lo copiamos, lo pegamos, lo activamos Y mira, ya está, estoy súper facherito Pero ahora hay que pues hacer unas cuantas cosas más Vamos a venir a las animaciones, vale Y tenemos que en estas 3 primeras de aquí Seleccionar al mago, vale Ahí está, la primera, la segunda y la tercera Ya tenemos al mago en las 3 Perfecto Y ahora lo siguiente es, es, es venir aquí Vamos a sacar esta moto Puede sacar cualquier moto Pero yo saco esta, vale Perfecto Y nos subimos encima de la moto Una vez ya estamos por aquí Tenemos que entrar a la peluquería Vale, a ver si podemos entrar más o menos Vale, y aquí, a ver si nos deja Creo que en la otra parte mucho mejor A ver, tenemos que darle aquí a la E, vale Es decir, ahí está, veis Nos hemos tumbado Perfecto Y ahora solo tenemos que quitar la moto Y ya estaría chicos Ahora sí, somos un coche En Brookhaven Y la gente Pues no se da cuenta De que somos una persona Vamos a seguir a la gente Vamos a volarmos aquí Súper rápido Mira, tenemos a una persona aquí Morada que está disparando a todo el mundo Vale, voy a ponerme aquí como si fuera su coche A ver si se sube A ver qué puede hacer Eh, bueno Espérate, lo tengo aquí delante mío Y no hace nada No sé qué está haciendo Bueno, vamos a buscar a otra persona La verdad es que este coche va bastante rápido Vamos a ir por las casas A ver cuál es la reacción de la gente Porque puede ser bastante divertido Vale, por aquí no encuentro a nadie Vamos a la casa de allí al fondo Mira que me atropellan Que me intenta atropear Vale, vale Su coche corre más que el mío creo, eh Vale, quieres una carrera Carrera con el coche Uno de los coches más lujosos de Brookhaven, eh Vale, vamos a por él Vamos, vamos, vamos Nos enfrentamos Tres, dos, uno Eh, bueno, vale Corres más que yo Eso no vale Bueno, pues nada Vale, bueno Aquí tenemos un coche azul Una chica con el batido de Grima Y sé que vale Vamos aquí A hacer como que nos va a aparcar, vale Vamos aquí Has comprado otro coche Tienes dos coches Este azul y este rojo Es buena Nos quedamos quietos por aquí Hola, buenas ¿Qué tal? Se está intentando subir Pero lo ha podido Está diciendo ¿Qué está pasando? Es una persona Es un coche ¿Qué es? Sí, soy una persona Y ahora me voy a meter en tu casa Oye, me invitas a una pizza Estaría bastante bien, la verdad Vale, yo creo que este tipo Me ha secuestrado, eh Si me puedes abrir la puerta Sería genial La verdad Hola, hola Este tío está flipando, eh Está flipando con que haya Un coche En su casa Pero bueno Un saldito para él Vamos a cambiar De coche Mira, como lo atropellamos Tres, dos, uno Atropellado Atropellado Vale, bueno No nos deja salir Así que vamos a ir Nosotros Solos Vale Ay, Dios Vale, creo que la hemos liado Con nuestro coche Vale, ya estamos Ya estamos de nuevo Perfecto Hola, cuanta gente Venga, voy a entrar Por aquí Soy un coche Y vengo a Atropellaros Hola, buenas ¿Cómo estás? Soy un coche Y quiero una galleta Aquí A ver si nos la da Bueno, pues nada Pasan de nosotros Claro Somos un coche Que se ha colado aquí Ahora entiendo todo Bueno, vamos a salir A ver, señora Me deja salir Muchas gracias Y nos vamos a cambiar De coche A ver qué tal Vale, vale, vale Vámonos Rumbo hacia el centro Del mapa Bien, bien, bien Chicos Y a ver qué tal El siguiente coche A ver, nos vamos A transformar Vamos a ser de nuevo Loki Uy, vale, chicos Tenemos problemas Y sí, esto es lo que pasa Cuando te levantas del coche Pues que no tienes cadera Así que vamos a reiniciar Nuestro personaje Bien, chicos Y vamos con otro coche A ver qué tal Vamos, vamos, vamos Vale, ya estamos por aquí Y como siempre Lo que hemos hecho antes Nos quitamos los accesorios Vale, perfecto Ahora nos ponemos Este código de aquí Lo copiamos Lo pegamos Vale, aquí Lo tenemos A ver qué coche es Uh, mira Tenemos un camión No está nada mal Vale A ver, qué más Las animaciones Chicos, recordad Vale, la de los magos Las tres Vale, muy bien Y ahora sacamos El coche Bueno, sacamos la moto Mejor dicho El otro vehículo Nos, eh Pues ponemos encima De la moto Y ahora tenemos que ir A la peluquería A hacer Pues el truco Este de aquí Vale, a ver Es por aquí Ahí está Listo Perfecto Y ahora quitamos la moto Y ahora Somos Una Super Furgoneta Bueno Mejor dicho Un super camión Vale, un poco pequeño La verdad, eh No voy a mentir Que es bastante gracioso Bastante pequeño A ver Esto se puede también Solucionar, vale Si, pues Nos ponemos la piel De color gris Vale Y nos quitamos La cara Y ahora sí que sí No se vería Absolutamente nada Vamos a ir A las casas Vamos a ver Cómo reaccionan Cuando ven A un Pues Camión super pequeño Este es ultra pequeño Vale, a ver Por aquí tenemos Gente Perfecto Vale, vamos a visitarlos Vale Alguien ha perdido Un camión Hola buenas Soy un camión Vale, creo que a Diana Le da igual que haya un camión Super pequeño Aquí Bueno, vale Se está intentando subir Se está intentando subir Vale, espérate Que llega otra persona Por ahí Está flipando Con que haya Nuevos vehículos No me lo puedo creer Vale, a ver Vamos a entrar por aquí Oh, a ver si nos invitan A un poco de pizza Somos el camión Loki Ah, que encima Nos ha conocido Chicos Tenemos aquí Uppana Vamos a saludarle Vale Ahí lo tenemos ¿Me das pizza? Voy a decir ¿Me das pizza? Somos un camión Hambriento Que quiere pizza A ver si nos dan A ver Pues la verdad es que sería Soy tu fan Míralo Que crack Que crack Muchas gracias Mira Nos está ahí Sacando ahí Ese buen trozo de pizza Nos lo puedo dar Ahí está Nos lo da Y ahora somos Un camión Con una pizza Muchas gracias Crack Es nuestro fan Así que un saludito Muy especial Para él Ya nos podemos marchar De la casa Vale Nos ha encerrado Vale Por ahí tenemos Alguien tocando La guitarra Vale Muchas gracias Y nos vamos rápidamente Con nuestra pizza Vamos 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 Nos marchamos El camión Corre bastante Vale Vamos a cambiar De vehículo A ver Que nos toca ahora Porque tenemos Diferentes Vamos 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 Ahora si Reiniciamos nuestro personaje Perfecto Ahí está Hemos conseguido La pizza Vale Y vamos con otro Más A ver Que tal A ver A ver A ver Vamos Ya reiniciamos Perfecto Y ahora Tenemos Como hemos hecho antes Quitamos Accesorios Vale Ponemos Las animaciones Ahí lo tenemos Y ahora Pues Vamos Con el siguiente coche Que será Este de aquí Vale Lo copiamos Lo pegamos Y a ver A ver Mira 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 Que pedazo De coche La verdad Es que está Bastante Bastante Bien No lo vamos A negar Vale Muy bien Vale Perfecto Ahora tan solo Tenemos que sacar La moto Vale Muy bien Ahí está Y nos dirigimos Hacia la peluquería Para volver a hacer el truco A ver si conseguimos entrar Vale Perfecto Genial Entramos por aquí Muy bien Y listo Quitamos esto Y ya estaría Somos El siguiente Coche Buah Este coche También me gusta Bastante Es bastante Bastante Épico Vamos a ir Por ahí Hay alguien Que está Cantando Hay alguien Que se lo está Pasando muy bien Por este Servidor Vamos Este coche También corre Bastante De los que tenemos ¿Cuál os ha gustado Más? Chicos Ponedlo En los comentarios Porque han habido Coches Muy Muy épicos Vale Por aquí Mira Tenemos Una nueva casa Vale Están cantando Mira Tenemos Ahí mis chapas Vamos a colar En su casa A ver si nos abre No, no, no Nos abre Nos abre Vale No nos quiere abrir Alguien quiere Saludar A este coche Vete Están discutiendo Madre mía Vamos a pillar palomitas Porque esto se pone Muy interesante Mamá Y nosotros aquí Pues atropellando A todo el mundo La verdad es que Ser un coche Bruja Es bastante Divertido Y ahora Os voy a dar Otros códigos Para ser Otros coches Vale Así que Atentos No vamos a hacer Todos los trucos Solo voy a mostrar Pues los coches Vale Así que Atentos Aquí está Uy Se está quemando La tienda de ropa Vale Siguiente coche Sería este Que tenemos Por aquí Copiamos Y pegamos Vamos a ver Que tal Sería este Vale Que es Ah no Este no Si esto es súper pequeño Vale Aquí no caemos Teníamos que hacernos Mucho más pequeños No Bueno Bueno Pues este coche Nos sirve Este coche Sirve de acompañamiento Si a ver Este de aquí A ver Que tal Copiamos Y pegamos Nos quitamos El anterior Vale A ver este Que tal A ver si funciona Si Mírate este Este está Espectacular Vale Pues bueno Ahí tenéis Diferentes códigos Para ser coches En Bruja La verdad Es que ha sido Un vídeo Muy épico Y creo Que os va a servir Mucho Para Pues Estar aquí En Bruja Y que sea Más divertido Así que espero Que os haya encantado Este vídeo Si queréis Me ha visto Como estos Suscribid Para formar Parte del Team Loggy Si no estás Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chao